hola a todos espero que este día estén bien miren hoy voy a estar grabando este videíto de aquí de la playa negra aquí en hawaii en cona miren este es el estacionamiento y es una playa de arena negra venimos mi familia y yo a conocer que ven que no es común una playa con arena negra miren miren esas casitas que hay ahí ya son abandonadas veas dejadas ahí ya viejas pero están como decoración miren qué curiosas miren 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 Miren, dice que es peligroso Meterse ahí Yo creo que porque se pueden caer Miren, el vaso llega hasta acá Hay una parada ahí Que hay casa por todos lados Está bien bonito aquí En todos lados De quiera que va Se puede ver lo verde Y disfrutar de ello Miren, y aquí estamos en la playa De arena negra Miren Y ahí está la arena Sí es negra Miren Ya ves que no es muy común Esas playas de arena negra Miren, sí, es negra el área Miren, y parece que aquí Salen las tortugas también Ahí está un anuncio Miren, ahí está un negocio también De camisas No sé qué más cositas venden ahí Pero ahí ven el coche Por lo que se ve Miren, ahí está mi mamia Sí es negra Miren, esa es la información que tienen aquí Acerca de los requisitos acá Miren La arena negra Miren qué precioso las panas Es todo lo que pueden disfrutar aquí A la orilla de la playa Aquí en este lugar Con la arena negra Al parecer esto es un pantano Sí, es un pantano, miren Ahí están las flores Está lleno de agua, miren qué bonito Hemos caminado desde el lugar De donde estamos Como una hora, 45 minutos Para poder llegar aquí Miren Hasta cocos tienen ahí Lo venden a 10 dólares Miren ahí Para poder llegar a conocer esta arena verde Hemos manejado Como ya les mencioné Arena negra Arena negra Esta arena negra Tengo otro videíto Donde fuimos a otra playa Para grabar La arena verde No la grabé de cerca Porque no pude bajar Está bien alto Pero Ahí lo van a ver En el videíto Miren Pero esta sí Y esto es aquí Un jabón Miren Y aquí en la arena Pueden escribir su nombre O su apellido Miren Como lo Está ahí A ver Si lo pueden apreciar Miren 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 Gracias por ver el video.